Hola, mi nombre es Beriña Ogino, yo soy la gerente de contratos de Western Geek para América Latina y soy una voluntaria de CID en Brasil. Otra iniciativa que puede llevarse a cabo para mostrar uno de los principios que es la interdependencia es hacer un ejercicio dinámico donde se le pide a todos los niños que estén parados y juntos y se les da un rodillo de lana para que vayan pasando entre ellos de manera espontánea y de esa forma ellos van a crear una red de modo que al tirar, cualquiera de las crianças tirar de esa lana va a crear tensión en las otras crianças y van a poder sentir como todos ellos están interconectados.